No, no es un amor que se pueda encontrar Es algo que viene y va más allá Es inmenso, tan inmenso como el agua del mar Que va sin destino, que viene y va Porque yo quiero que te quedes conmigo Porque yo quiero que tú seas mi vida Inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso, inmenso como el agua del mar Inmenso como un cielo desierto Que va sin destino, sin nada que dar Y se queda en el alma Es inmenso Es inmenso No esperaba verme de nuevo ¿Verdad? María de los Ángeles Te esperaba durante todos estos años Pensé que te había perdido para siempre Estás preciosa Bueno Mira, yo celebro de verdad tu regreso, ¿sí? Yo me imagino que tendrás todo el tiempo para contar tu vida y milagros Pero, pero ahora El matrimonio de mi hija Amarilis Y Jorge de la Rosa debe continuarse Claro Jorge Yo pienso que Crisálida tiene razón María de los Ángeles La verdad es que es un placer saber que estás de regreso De verdad Pero pienso que ahora la ceremonia debe continuar Simeón, sigue por favor Momento, momento padrino Esta boda no puede continuar mientras María de los Ángeles esté aquí ¿Pero qué? Ay, qué horror No puede ser ¿Cómo es la cosa, Jorge? No puede ser ¿Cómo es eso de que no nos podemos casar porque está María de los Ángeles aquí? No, yo no dije eso Dije que la boda queda temporalmente detenida ¿Pero por qué? Qué horror Por Dios mío No estoy en el colmo Es que no me cabe en la cabeza, Joaquín Ella no va a poder soportar esta situación Alba no lo va a poder aguantar Bueno Es el único camino Ustedes tienen que ayudarla Ella Ella lo necesita Hola Hola, Radamés Sí Radamés Joaquín necesita mostrarle algo ¿De qué se trata? Se trata de esto No No, 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 no Mi hija Alba Griselda, no 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 Eso no No ¿Qué tal? ¿Te lo aprendiste? Sí, mami Pero sobre la canción Todavía no se toca el piano Ay, mi vida Pero no se me preocupe Mi adorada Leonor Que yo le voy a poner a usted La mejor profesora que hay en este pueblo ¿Tú sabes a quién? A la que toca el piano en el convento De las hermanas Clarisa ¿Qué te parece? Eso lo tengo yo controlado Permiso, señor Sí, dime, Leida ¿Estás segura de eso? Completamente segura Ven acá, mi reina Ve ya Vengo aquí Vengo aquí Vengo aquí Vengo aquí Voy a hablar unas cositas con Aleira Entonces quiero que te vayas con Josefina Por favor Ven aquí un minuto Vete con Josefina Ella te va a dar una merienda riquísima Y cuando yo termine de hablar con ella Regresamos al piano, ¿sí? Sí, mami ¿Seguro? ¡Josefina! Mi amor Me das mala Sí, mi amor De chocolate Grande Vente Permiso Sí Cuéntame Estuve lo más intrigada ¿Qué es lo que pasa? Mira, María de los Ángeles Estamos muy contentos de tu avarición Pero, por favor Permite Que terminemos nuestro matrimonio, ¿sí? Por supuesto De hecho, eso es lo que quiero Que continúen Yo no vine a interrumpir Pues, no parece No pierdas tu tiempo odiándome, Amarilis Ya te dije que solo vine a observar ¿Y si te digo que te largues? Diría que eres muy maleducada Pero de todo es en la viña del Señor Pues entonces, lárgate ¿Cómo no? Adiós No, un momento, María de los Ángeles Tú no te puedes ir hasta que no hables conmigo Primero cumple con tu deber Después, si quieres, hablamos ¿Quién dijo que los fantasmas hablan? Porque eso es lo que tú eres Un fantasma No Es lo que nosotros pensábamos hasta hace unos minutos Pero resulta que nos equivocamos María de los Ángeles está viva Y eso es muy importante para mí Eso es nada, Jorge O terminamos nuestro matrimonio O yo me voy bien lejos de aquí y con mi hijo Y te estoy hablando muy en serio, Jorge No, no, por usual, no A mi hija Alba Griselda no No, no lo va a soportar Eso es demasiado para ella No, no, no Mira cada vez No Demasiado es el alcoholismo que sufre tu hija Alba Griselda es alcohólica Y en el estado en que se encuentra Nada podemos hacer por ella Hay que internarla en una institución especializada No No lo va a soportar, brusual Además Después de su regreso de Europa Ella ha estado más consciente Más consciente Pero no menos alcohólica, Radamés Deje que la internen Ella lo necesita No, no No lo va a soportar No, no No puedo, no puedo Dime qué hago, brusual Dime qué hago, yo lo hago Lo que tú me digas a mí Yo lo hago Pero aquí en mi casa Yo no puedo permitir que mi hijita vaya a un centro de locos Eso no Radamés ¿Por qué no haces una cosa? Tu hija está en el cuarto Anda Conversa con ella Y de mutuo acuerdo deciden Qué es lo que van a hacer Sí Piénselo, Radamés Usted mejor que nadie Debe saber si ella en realidad Necesita ayuda psiquiátrica Yo Yo voy a ir al cuarto Y voy a hablar con ella ¿Verdad? ¿Ah? Está bien Sí Mírala pues Regresó la bastardita Ahora hay que ver Qué es lo que quiere ¿Qué otra cosa averiguaste? No, mucha Orquídea Preferí venir a contarle Lo de la identidad de la señora Meyer No, sí, sí, está muy bien Pero es mejor que regreses al Hotel Rialto Y te vuelvas puro oídos y ojos Cualquier cosa me avisa Está claro Enseguida, sí La mantengo informada Con permiso Gracias, Ale Así que la María de los Ángeles Hermoso Convertida en toda una señora de Meyers Esta risa me da Vamos a ver qué es lo que quieres Muchachita Vamos a ver ¿Y entonces, Jorge? Amarili, yo ya hablé Yo ya dije que esta boda Queda temporalmente detenida Si tú quieres confiar en mí Hazlo Si no, realmente Haz lo que quieras Pero, Jorge Se trata de mi hija Se trata de mi vida, padrino De mis dudas durante seis años Yo lo único que estoy pidiéndose En unos pocos minutos, por favor Pues anda a pedirle diez minutos a tu abuela Porque lo que soy yo Me largo de aquí con mi hijo Permiso Amarili Niña Señora, por favor Ay, ay, ay Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, por favor Ay, no, no Ay, no, no Ay, no, no Amarili Padre de los Ángeles, por favor No te vayas a ir sin hablar conmigo, ¿sí? Nada Lo mejor es que vayas a buscar a tu mujer Conmigo no vas a conseguir nada Yo no vine a casarme Ya soy una mujer casada Yo vine por otros motivos Y ya lo sabrás A su debido tiempo María, por favor ¡Jorge! Chacho que Vuelve aquí, chico Y es que no se puede enfrentar amor tan grande Ni tanto favor a querer que ingrese Cuando no hay meta ni final a sentir ¿Y a qué sirve la palabra nunca? Si es tan anciano el amor como la vida Ay, sigue, por favor, sigue Ay, qué corazón Qué manera de querer Ay, a mí me va a dar algo Ay, ¿por qué serás tan salido, Cheo? Que no me gusta que te metas en mis cosas Que por demás son una ¿Por qué me tienes que estar espiando? No, te estoy espiando ¿Ah, no? Y dime de una buena vez ¿Quién es enamorado anónimo? Díselo, díselo, díselo Ay, déjame que no sé, no sé Ay, Gertrudis Dígale a Cheo que me deje en paz Cheo Vaya a ver si la cochina puso Déjala, nena, tranquila, mi amor No, 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 no Déjala para el que hay Déjala para el que hay Vamos, 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 vamos Otra carta de tu enamorado, ¿cuánto? Es tan bello Bueno, nunca lo he visto Llevo seis años recibiendo sus cartas Pero nunca las firma Nunca dice quién es Bueno Aunque esta intriga Te confieso que me molesta Yo me le imagino así El mojadito Con el cabello Con los ojos azules Con el cabello inbominado Y llegando así En un caballo blanco Para raptar ¡Lidia! ¡Qué emoción! Es que me hace sentir Como si vivieras un cuento de hadas Gertrudis ¿Me puedes echar un momentico, por favor? Sí Andrea ¿Por qué te empeñas en seguir Particando Orgidia de esa manera? Ella necesita que vuelvas a su lado Te la perdón Olvídalo, Bernardo Eso jamás ¿Pero por qué? Porque para mí ya está muerta Óyeme bien Muerta Por culpa de Orgidia Me violaron hace seis años Por su culpa Llevo seis años luchando Para no quitarme la vida Ya Orgidia, mi hermana Orgidia es un monstruo Inútil Tonta Inmadura Borracha Mírate qué fe estás No tiene más nada Que una botella de licor Desgraciaste tu vida Por un tonto capricho El amor Ese que te ha hecho lo que eres Me gajas De lo que alguna vez fue una mujer Papá Tienes rato ahí, ¿verdad? Sí Creo que Tú eres más Que una amiga Más que una amiga Ahorita eres Una mujer Muy hermosa Aún no eres Y tienes Más que una botella de whisky Tú me tienes a mí Que soy tu padre No te merezco, papá He caído En las peores majezas Que Que puede estar un ser humano El robo El alcohol Lo peor Ahora mismo estoy borracha Como siempre Papá Papá Ay, papá Inmenso Inmenso Como el agua del mar Inmenso Atención Cuando el amor Llega así De esa manera Uno no tiene la culpa Pero si hay horario Y hay horario Para todos No Rodrigo, sale inmediatamente De ese catre Es que no te das cuenta Que hasta lleve, chico Que cómo te gusta A ti Revolcarte Con cualquiera Mira, ¿dónde están Tus estudios, Rodrigo? ¿Dónde están Tus viajes Por Europa, mijo? Bueno Es que te fascina Lo balurdo Te fascina la basura ¿Por qué? De ti se te gusta Estar gritando, ¿vale? ¿Acaso yo te critico A ti lo que tú haces? Te critico tu vida No, ¿verdad? Aquí viene todos los días El mocho ese A besarte y abrazarte Y no te digo nada A pesar de que él me dé asco ¿Te refieres a Radamés? Sí ¿Y él te está buscando Para matarte? Bueno Vamos a darle, pues Ay, no seas bobo Piazo Soquete Que tú no te le puedes Comparar a Radamés Pero en lo más mínimo Porque él es un hombre Y tú eres un muñequito De cristal Y si estás vivo Es porque yo Te tengo escondido Mejor échate un baño Y perfúmate Y en cuanto a ti Recoges toda tu basura Y recoges tu sobra Que no te quiero ver aquí Más nunca en el trapiche ¿Te quedó claro? Orquídea, no soy injusta No, no es injusticia Es olfato Está clarito Que esta muchachita de ti Es hacer falta Más vale Del que parece Es que te digo francamente Tú no te imaginas El asco que me da La falta de elegancia Hasta en los primitivos Tu mamá Amárame Amárame, papá Amárame Desastre de toda la botella Que hay en la casa No me dejes sola Ni siquiera cuando Rueveme a papá No me dejes sola Yo necesito ayuda Ay, te necesito ayuda Ay, papá Ay, papá Ay, ayúdame Yo me desprecio Soy infeliz Detesto la imagen Que refleje ese pego Me tengo lástima Papá, yo quiero acabar Con mi vida No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola No me dejes sola No, tú eres mi princesa. Tú eres mi princesa de los cuentos de hadas. ¿Te acuerdas? ¿Qué cuento estaba a ti? Yo te lo acuerdaba. ¡Papá! La muerte no puede ser una alternativa que no no sea. Sácate eso de la cabeza. Sácate eso de la cabeza. ¡Papá! Dios mío, que siempre me va a proteger. Sácate. Que va a ser mi guardián, papá. Que nadie de este mundo va a ser más importante que yo cuando te necesite. Ni siquiera la misma orquídea. Oh, nadie va a ser más importante que tú. Solamente te pido, por el amor de Dios, que entienda que yo tengo derecho a rehacer mi vida también. de eso, hace años, y tenemos una amiguita conmigo, tu hermanita. Solamente te pido que comprendas eso, mamá. Papá, 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 papá. Si te casas como el quiero, te estás a mí, papá. ¿Por qué? Si tú te casas como el quiero, papá. Yo me diré más de lo que yo estoy. No lo permitas, papá. No lo permitas. Prometeme, ven, que tú me vas a ayudar. Sí. Yo solo te tengo aquí, papá. Y no tengo a más nadie, solo a ti. Prometemelo, papá. Prometemelo, juramelo, juramelo. Te lo juro. Yo te lo juro. Te lo juro, mamá. Te lo juro. Te lo juro. Mi princesa, los cuentos de aras. No me te voy a dejar. 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 No llore más, reina. No llore más, reina. No llore más, reina. Inmenso, inmenso como el agua del mar. Inmenso, inmenso como el agua del mar. Y llegó con unas limusinas, con unos caballos de raza. Ahí lo que vieron, una sensación de derroche de dinero, de gente que tiene mucha plata y que no le importa gastarla. ¿Pero de dónde sacó esa perra tanto dinero? Además, esa era perra muerta. Y resulta que ahora está vivi ladra. Y rodeada de guardaespaldas. ¿Cómo que guardaespaldas? ¿Y quién es esa? Para que la estén protegiendo, ¿ah? Yo no sé, Orquídea, pero María de los Ángeles vino pisando como si fuera la reina del mundo. Y oliendo a Formol, ¿no? ¿A Formol? No. A perfume francés y del más caro. Esa desgraciada. Tenía que estar muerta. Tenía que estar muerta. Definitivamente cuando el diablo se quiere meter conmigo me echa a perder la vida. Yo sabía lo de las 20 habitaciones en el Hotel Rialto, pero jamás me imaginé que era obra de la basura esa. Y parece que está casada con un tal señor Meyers o por lo menos ha reputado. Casada lo dudo, mi amor, porque esa tiene sangre de concubina en las venas. Oí por ahí que podía tratarse de un diplomático francés o por lo menos de un militar retirado. Lo que sí es cierto es que tiene mucha plata. Y es bien parecido el hombre. Yo diría que sí. Así que la muchachita primero no está muerta. Segundo se consigue a su franchute que tiene más real que el carrizo según lo que tú me dices y lo chulea. Y tercero aparece aquí en el pueblo. ¿Para qué? ¿Para qué está aquí María de los Ángeles? ¿Para qué? ¿Para qué? Será para vengarse, ¿verdad? Eso es lo que quiere vengarse de Rodrigo y a lo mejor me quiere hasta enfrentar y ojalá que sea así. Porque me encantaría mandarla al mismísimo infierno. Por los momentos comunícate con tu medio hermano que investiga al francés. Porque de acuerdo a Escalante, a Leida no hay quien la madrube. Muere. Pero bueno señora ya tenemos más de una hora aquí. Le va a salir caro. Ay espérese por favor un momento que yo le pago. Seis años viviendo con usted, Adán. Seis años jugando a hacerlo feliz y a que comenzara a amarme como mujer. Pero también seis años en los que no has dejado de venir aquí para tratar de verla. Hoy queda en libertad Francisca Salazar. Y hoy Argelia Oskati regresa a su prisión de soledad. Don Adán, Don Adán ahí viene y sigue buen mozota como siempre. Yo mejor lo dejo solo. No, no, no te vayas. No te vayas que necesito fuerza para soportarme el alma que se me quiere salir del cuerpo. ¿Sí? Quédate, quédate. Ya no podemos ir. Por favor, sáqueme de aquí. Prenda el carro. Vámonos, por favor. ¡Ay! Francisca. Mi amor. Por fin, mi cielo. Por fin. Venga, mi amor. Pero no, no me va a decir nada. Mire, mil veces he venido a visitarla y nunca me ha recibido. No le voy a pedir un beso. Tampoco un abrazo. Solamente quiero que me permita acompañarla a donde usted vaya, ¿sí? Pero no me mire así. No me mire así que estoy temblando de miedo, de alegría de poder verla, de dolor de haberla perdido durante tantos años. ¡Francica! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡Te lo suplico! ¡Te lo suplico! ¡No me dejes! ¡No me dejes! La perdí, Sócrates La perdí para siempre Y tienes razón, ¿sabes? Tienes razón en odiarme Tienes razón en no quererte y verme Sí, la perdí, Sócrates He perdido lo más hermoso que tuve en mi vida Lo más hermoso, Sócrates ¿Dónde está Giorgio? Está en el cuarto Le dije que íbamos a viajar a conocer a con Miki Amarilis, por favor, vamos a reflexionar ¿A reflexionar? ¿A reflexionar qué? ¿Acaso este traje de novia no es lo suficiente para que tú reflexiones? No lo es, ¿verdad? Porque nada que venga de mí te hace pensar Nada Tú sabes una cosa Tú sabes una cosa Mi papá es el gobernador de este estado Es un hombre millonario Y yo no tengo ninguna necesidad de humillarme ante ti Porque yo te entregué seis años de mi vida Te di un hijo precioso Y resulta que el día más feliz de mi vida Es atroz Porque me doy cuenta que el príncipe Que detrás de esa piel Lo que hay es un lagarto infernal Un hombre sin guáramo Sin coraje Esclavo de una ramera Por un momento, Amarilis Nosotros no sabemos lo que le pasó a María de los Ángeles Así que te exigo Ni la juzgues Ni la calummies Mira, sea lo que sea No debe ser nada grave Porque ahí está Atrás tuyo Buscándote para quitarnos nuestra felicidad Arrastrando con su mala suerte Para destruirnos Tú sabías perfectamente Cómo son mis sentimientos hacia ella Yo siempre fui claro contigo María de los Ángeles y yo nos separamos Por razones que a mí me gustaría investigar Y tú sabes eso perfectamente Además sabes que yo la busqué hasta el cansancio Últimamente, chico, yo me voy Me voy porque no soy un robot Porque soy una mujer que tiene dignidad Y aunque yo te quiera a ti Yo me quiero a mí misma Yo tengo una familia Tengo un hijo por el cual Yo tengo que seguir hacia adelante Y yo soy una mujer que tiene dinero Y que no me da la gana De seguirme aguantando tu bochinche de hace seis años No me da la gana De seguir siendo tu pañuelito de lágrimas No me da la gana Ni hoy Ni mañana Ni nunca ¿Y Giorgio, nuestro hijo? ¿Qué va a hacer de él? Marilis, estoy hablando ¿Qué va a pasar con nuestro hijo? Por Dios Por mi hijo No te preocupes Que de él Me encargo yo ¿Tú quieres que te diga una cosa? Yo sé que tú a mí no me quieres Pero a mi hijo sí Y por medio de mi hijo Tú me vas a pagar cada lágrima Que yo tuve por tu desamor Porque mi hijo Tu hijo Tú no lo vas a ver más Nunca, Jorge Más nunca vas a ver a mi hijo Ahora sí estoy como su excelencia le complace para recibirme Por lo menos estás limpio Porque lo contrario me desagrada Dime algo, Rodrigo ¿Tú te acuerdas de Sergio Scalfini? ¿Scalfini? Sí, Scalfini Uno de los mafiosos más conocidos y peligrosos en el mundo del casino Resulta que el señor me llamó esta mañana Y tuve Que mandarle 50 mil dólares Y aún le leves 250 mil Sin interés porque yo estoy por delante Y llegamos a ese acuerdo porque hemos sido socios durante mucho tiempo Y nos consideramos amigos Orquídea, yo no tengo 250 mil dólares para pagarle ese sucio No sé que el único sucio eres tú Que te atreves a pedir fiado a sabiendas que no tienes con qué pagar Y no conforme con eso Vienes y te levantas a la rubiecita que resultó ser La muñequita adorada del señor ¿Estás vivo? Porque a mí me da la gana Sergio Scalfini te odia Y lo único que desea es su dinero Y tu sangre Pues que se vaya el demonio No, que si, el demonio es él Y te está esperando Mira, Rodrigo Él y yo en este momento estamos financiando un campeonato mundial de boxeo En el Cesar Palace de Las Vegas Y él está aguantado, es por eso, ¿me oyes? Así que es urgentísimo que tú le pagues ¿Y quieres que haga si no tengo dinero, Orquídea? Entonces le pagas con el dinero que le robaste a María de Los Ángeles Eso fue hace seis años Ese dinero ya me lo gasté Entonces con el dinero Que recibiste cuando la vendiste a los garimpeos No recibí ningún dinero Me estafaron Entonces tendrás que buscarla Para que te dé Lo que a ti te corresponde Buscarla ¿Y dónde está María de Los Ángeles para yo buscarla? Aquí En el Hotel Rialto María de Los Ángeles está viva, Rodrigo Y ahora se hace llamar la señora Meyer Y tiene el real parejo ¿Y qué tengo que verlo con el dinero de María de Los Ángeles? Es tuyo Legalmente Todo lo que ella tiene Es tuyo Que todo ese dinero es mío ¿Y por qué? Porque resulta que el matrimonio Que tú hiciste con ella No es falso El que era falso era el de Alba Griselda Estás unido legalmente A María de Los Ángeles Y yo tengo pruebas ¿Cómo es la cosa? O sea que Todo este tiempo has estado jugando conmigo Me has manejado como un títer a tu antojo Sí Yo durante todo este tiempo Lo que he hecho es cuidarte Porque la única cualidad Que tú has tenido en toda tu vida Han sido esos hermosos ojos azules Y uno como madre sabe Cuáles son los defectos y las virtudes de sus hijos, Rodrigo Así que yo te aconsejo Que busques a María de Los Ángeles Y le digas Tú eres mi esposa Y yo vengo por lo que me pertenece Yo sería incapaz de escribir esto, ¿vale? Tiene un corazón de oro, Raspio, Flavio Eh, tú, si tú no fueras tan feo Tendrías acaparada a todas las mujeres de este pueblo Te lo juro Mentira, es una broma, chico Hoy mismo se lo voy a llevar a Andrea Es perfecta Eh, espera Bueno, tú no crees que es mejor Bueno, quiero decir Que ella tiene derecho a saber quién le escribe esas cartas Es una broma, ¿verdad? Tú no le irás a decir que eres tú quien escribe las cartas Bueno, pero No sé, no han dicho que Andrea quiere saber Quién es su enamorado anónimo Bueno, quiero decir Tú Sí, Raspio, Flavio Yo creo que Que llegó la hora de que Andrea sepa que Que la quiero Y que estoy enamorado de ella Y con esta última carta que me acabas de escribir Te aseguro que Andrea Hoy mismo cae desmayada ante mí Y todo te lo debo a ti Muchas gracias, Raspio, Flavio Mil gracias Chévere ¿Cuánto tiempo voy a seguir soportando callado? Esto que estoy sintiendo por Andrea Yo también tengo derecho a sentir cosas bonitas A estar enamorado ¿Por qué yo mismo me causo tanto dolor? ¿Por qué la entrego a los brazos de otro hombre? ¿Qué destino el mío? ¿De qué vale tener corazón a un hombre tan feo como yo? A una especie de monstruo Que pretende la belleza de un ángel Un ángel como Andrea Pero, Celia, mira ¿Y qué vamos a hacer con todo lo que tenemos? Con todo por lo que hemos trabajado tanto, mi amor Quédesele, usted A mí no me hace falta Me sobra conmigo Mi dignidad ¿Pero para dónde va a coger? Voy para Los Andes Con mi familia Pero Pero bueno, explíqueme una cosa ¿Qué fue lo que yo le hice para que usted se vaya? Usted me engañó ¿Que yo la...? Me dijo que se iba para Atahuay a hablar con su compadre Paredes Bueno y... Usted se fue para... ¿Usted qué es? Para la cárcel de mujeres Yo lo seguí Y como quien dice lo pillé Usted se fue a la cárcel de mujeres Porque salió Francisca Salazar Bueno, mire Es que yo le... Mire... Es que nada Es que usted sigue enamorado de Francisca Salazar Y a mí me usó Para que le terminara de criar los pelados No, no Para que le calentara el... Le hecho en un cial ¿Qué? Para que le cocinara como una mujer de servicio No, Argelia, por Dios Adiós, Adán Y que Dios le perdone su lengua mentirosa Porque yo... Ni que me recite la Biblia completa, ¿oyó? Pero mire, Argelia Argelia, mire Pero... Pero, mujer Ay, Dios mío, por Dios Y lo peor del caso es que tienes razón Porque yo sigo enamorado de Francisca Salazar Y ni la cárcel ni el tiempo Han podido con eso Sí, señor ¡Gracias! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No portá! ¡Pero de hombre, como en el van! ¡No, gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Cómo, sí, ya! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Me, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Gracias. 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 Ay, María, tan preciosa, tan bella, mi amor, bella, bella. Es María de los Ángeles, tía. ¿Se casó y todo? Sí. Muy bella, me encanta. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchos votos. Ay, mi esposa. Ay, hola. ¿Pero qué se casó y todo? Ay, Dios mío, tan precioso. Esa imponencia, ¿no? Que Dios me la bendiga. Antes que nada, bienvenidos. Gracias. Gracias por atender la invitación de mi esposo y mí. Hace casi seis años que no los veía y quizás me creyeron muerta. Bueno, bueno. Dios mío. Está más bella que nunca. Como verán, no es así. Estoy aquí. Gracias a Dios. Y más viva que nunca. ¡Bravo! Quiero que sepan que mi regreso al pueblo es definitivo. Me están construyendo una casa que está casi por terminar. Y como ya está por concluir el segundo periodo como alcalde de Rodamejo Santa, pienso convertirme en la nueva alcaldesa de Pontallana. ¡Bravo! ¡Eso es la que es! Igualmente mi esposo hará grandes inversiones en negocios de ganadería que le traerán mucha prosperidad a la región. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Las inversiones son muy buenas para este pueblo en este momento. Pero para hacer esas inversiones necesitas de mi permiso. ¿Qué? ¿Qué está diciendo este jovencito? Que esta mujer es mi esposa. Yo soy el padre de su hijo. Y por ende, la mitad de esa fortuna me corresponde. Así que para ella hacer cualquier cosa necesita de mi permiso. Esos reales son míos. Míos y de más nadie.